... Señoras y señores, queridos amigos, sean bienvenidos a este braserillo que encendemos en esta semana de marzo con la calle también encendida. Estamos a 22 de marzo y tenemos una situación en España que pasa por un paro en el transporte que deja muchas estanterías de los supermercados y de las tiendas de todo nuestro país vacías. Estamos en una semana en la que el sector ganadero sigue encendido con el parón de explotaciones ganaderas de carne paralizadas por la subida de precios. Tenemos apagadas algunas gasolineras ya incluso de Castilla-La Mancha a las que no les llega el suministro. Tenemos a los ganaderos de leche de muchos puntos de España tirando la leche porque no la pueden vender ya que es más caro producir un litro de leche que lo que les pagan. Esta no es una historia de este mes, esto que les estoy contando de los ganaderos viene de mucho tiempo atrás y tenemos a la economía también doméstica muy tocada con subidas de precios en productos básicos, con el precio de la luz por las nubes, con el precio de la calefacción insoportable y no por el calor y con el precio en las gasolineras que está agravando una crisis de economía doméstica empresarial y de autónomos que está afectando a todo el mundo. Y el gobierno, pues, su cabeza visible no ha parado, pero de viajar. Pedro Sánchez lleva semanas viajando por varios países diciendo que va a salvar el solito al mundo. Dicen, porque no cuentan mucho la verdad, que pidiendo a presidentes de los demás países algún que otro acuerdo para hacer fuerza en Europa. Hoy estaba en Ceuta y en Melilla, pero no le debemos tampoco coger la situación por donde hay que cogerla. En vez de reunirse en el extranjero para que le graben en un documental, a lo mejor, pues, no sé, digo yo, debería haberse reunido con los transportistas, que sería un mejor marketing, porque a su ministra de Transportes, como que ayer no le hicieron mucho caso, no les convenció y los transportistas siguen parando y paralizando carreteras. Hoy se han sumado también taxistas en algunas provincias españolas. Después de escuchar a una ministra, los transportistas dijeron que no, que esas ayudas no son suficientes y que en vez de ayudar, lo que hace esta señora es atacar el gobierno y llamar de todo a los que con mucha razón protestan, porque no les llega lo que ganan para vivir. Esa es la auténtica realidad. Protestas a día de hoy de todos los sectores de este país, gracias a sectores, por cierto, como el sanitario, que nos está curando, gracias a sectores como los agricultores, tuvimos comida, y gracias a los transportistas, nos trajeron esa comida. Y esos suministros vitales. ¿Y ahora qué? Pues tenemos esa sensación de tener un gobierno en inacción. Y mientras todo esto lo sufrimos en España, seguimos mirando a Rusia, esperando que la invasión a Ucrania cese, que pare, porque también está siendo ese punto de incertidumbre que nos faltaba para acabar de escribir un cuento para nada divertido, más bien de miedo. Hoy vamos a analizar todo lo que preocupa y ocupa en este país y en nuestra región con la ayuda de periodistas y analistas. Saludo ya al director del diario ABC en Toledo y en la región, Antonio González Jerez. Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Cómo está el patio? Increíble. No te das cuenta que vivimos la vida en directo, prácticamente. Vamos de unos a otros a otros sin darnos cuenta, pero en directo. Y no good news, no buenas noticias. No, no. Prácticamente. Malas noticias. Florentino Delgado, buenas noches. Hola, buenas noches. Muchas gracias por acordaros de mí. Siempre nos acordamos de ti. vivimos en directo. Yo diría que tirando de una soga, van tirándonos a todo el caduro de los ciudadanos en una soga. Los acontecimientos. Esto de las Sagradas Escrituras, el santo Job lo sufría, una detrás de otra. Sí. Una detrás de otra. Pero aguantamos. Paciencia, paciencia. Muy buenas noches. Muy buenas noches, Jesús. También es una situación que la gente joven, que pulsas tú tanto, ¿no? Está sufriendo también, ¿no? Efectivamente, estamos en una tormenta perfecta en nuestro país, en la que los elementos adversos nos llegan por todos los flancos. Estoy viviendo agua, por eso Richi no me ha sacado. Estoy viviendo agua y es que hemos entrado en el programa y digo, el agua que precisamente se nos facilita aquí, que es del Grupo Pascual, no sé si tendrá problemas, pero Danone ha anunciado ya, Carlos, que tendría problemas con el sector lácteo porque no le llegan los suministros y tampoco del agua mineral. Y claro, es que me estaba colando ahora mismo. Otra noticia también, desabastecimiento de las grandes factorías, de las grandes fábricas de productos lácteos, de la leche, que no está llegando por los transportistas y porque lo de la leche también la están tirando los hombres porque no les da y entonces pues tenemos ese problema dentro de nada en los supermercados. Luego lo vas a avanzar. Querido profesor Guillermo Muñoz Flores, buenas noches. Buenas noches. ¿Y usted cómo está viviendo todo lo que está pasando? Pues yo lo estoy viviendo con mucha incertidumbre como todo ciudadano y mi pregunta sería ¿qué hemos hecho nosotros para merecer esto? Como dijo Pedro Almodóvar. Bueno, a los cuatro les agradezco su presencia en este braserillo encendido al máximo porque poner la calefacción cuesta, sacar el coche cuesta, comprar en el supercuesta, estamos en marzo y Antonio, la cuesta de enero se ha quedado muy chica. Bueno, eso que es, es una broma, la cuesta de enero es una broma con la que estamos sufriendo en este momento y la pregunta que se hace todo el mundo es si cuando llegue abril tendremos una cuesta todavía más empinada. como te decía antes vivimos una vida en directo pero una vida en directo de acontecimientos impensable. Es que si echáramos la vista los dos últimos años no recuerdo, no creo que nadie haya padecido pues una tesitura en un periplo como el que estamos atravesando en este momento y dice bueno y cuál será el próximo episodio y claro ninguno de los episodios que tenemos encima de la mesa los acabamos de rematar o sea no han finalizado ni la pandemia que ya ha pasado a un tercer plano diría yo ni la guerra desafortunadamente ahora estamos con lo que estamos no sé cuál será el próximo el consumo de la energía el próximo puede ser que no tengamos digamos un abastecimiento normal pero yo yo quisiera también que esta vida que vivimos sin esto como te digo pero pusiéramos un poco de mesura porque lo bueno que tiene vivir al momento conocer las noticias también puede producir una alarma innecesaria en alguna ocasión yo quisiera que los telespectadores también tuvieran esa idea porque las clásicas y típicas imágenes de desabastecimiento en supermercados pues es una imagen que a veces no corresponde con la total realidad con la total hemos dicho aquí últimamente además con Carlos Bermejo nos ha ayudado a entenderlo eso también que hay cierta desinformación con el tema de Ucrania que fíjense ha pasado un poquito a segundo plano de la guerra porque aquí en España primero los problemas más cercanos son los que afectan quiero que vamos a hablar del campo ya vamos a hablar con Florentino con Guillermo con Antonio y con Carlos de la situación del campo en España del medio rural pero quiero empezar por Antonio González Jerez que antes de entrar en el estudio ha terminado su artículo que se van a poder ustedes ver mañana en el diario ABC en abc.es van a poder ver en el periódico un artículo que él ha escrito que me decía con cierta pesadumbre nos contaba todo es que vengo de la rueda de prensa que la Federación Empresarial Toledana Fedeto ha convocado a los medios este martes 22 en Toledo en la sede de Fedeto y ahí han estado todas representadas todas las asociaciones digamos ganaderas de ganaderos de agricultores de las aves de todo bueno todo el sector agrícola reunido en Toledo y ahí han estado los periodistas y bueno se han sometido a las preguntas de cómo está la situación y Antonio la verdad que tu artículo leasle mañana miércoles este miércoles en el diario ABC es demoledor ¿no? el titular es tremendo dice que se están muriendo de hambre sí 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 textualmente ha hecho uno de los presentes en la rueda de prensa que escuchar los alaridos de los animales pidiendo de comer es desgarrador es decir que estamos hablando claro son toneladas las que diariamente necesitan los animales que están en las granjas para poder mantenerse y después todo el proceso que conlleva eso y claro es que no no tienen no tienen por ejemplo me parece que eran 1500 toneladas lo que necesitan en el caso de los cerdos o de los piensos y tienen el 20% nada más entonces claro y si los animales se mueren cómo eliminarse esos animales si tampoco se pueden retirar por el transporte y una situación sanitaria muy grave también sanitaria si se mueren encima bueno es que esas otras Menas Alvas es una de las localidades con muchas localidades de Castilla y La Mancha pero de aquí de la provincia de Toledo donde estamos realizando este programa que es por así decirlo quizá la alacena de la carne hay muchísimos muchísimas explotaciones se dedican al mundo ganadero allí ya se hablaba de que no pueden dar de sí y que tienen que sacrificar a muchos animales agricultores ganaderos cazadores de Castilla y La Mancha acudían en masa a Madrid para reivindicar un medio rural justo y vivo allí se unieron de todas las comunidades y provincias de nuestro país representando al mundo global rural que sigue protestando ante la poca ayuda del Estado si España está medio paralizada es en gran parte por el campo por el medio rural lo estamos escuchando lo acaba de decir Antonio González Jerez ese que nos ayudó tanto a darnos de comer en la pandemia y toda la vida no solo en la pandemia y del que ahora pues dice la gente de los entornos rurales poco se acuerdan el campo dijo basta ya y salió a las calles del pasado domingo 20 de marzo con una multitudinaria manifestación pacífica sin cargarse una flor sin romper una papelera en Madrid multitudinaria según Asaja y los organizadores que cifran en 400.000 personas de todos los sectores agrícolas y de todas las ideologías estaban otros sindicatos como COAG y otros de ideología de izquierdas estaban ganaderos empresarios del campo de la caza los cazadores todos los vinculados a los sectores rurales que se manifestaron según la delegación del gobierno 150.000 no sé me parece a mí que los que controlan las cifras y los radares del gobierno no saben o no quieren saber o quieren dar la espalda a un sentimiento y a una realidad Carlos Bermejo que no es otra que la gente del campo los agricultores los ganaderos están en la calle muy cabreados muy arruinados mientras ellos cuentan este rollo de que es la ultraderecha los que organizaron esta manifestación y que son nobles los que se manifestaron claro los que van encima del tractor con el sombrero de paja a mucha honra lo del sombrero de paja son nobles sí entonces como los que protestan van contra ellos no hay que hacerles caso Carlos no cuentan entonces para este gobierno bueno fíjate Jesús has hecho tres enunciados muy interesantes al formular esta introducción primero España paralizada hablabas de Danone hablabas de Heineken hablaba también Antonio antes acerca de el campo que no llega el alimento para los animales ¿no? España paralizada sí se ha dado esa tormenta perfecta que decíamos anteriormente con la protesta de los transportistas con los problemas de desabastecimiento a los que Antonio también aludía y con el alza de los precios de los carburantes de la luz de los fertilizantes de los fitosanitarios y de los cereales fíjate Jesús hace tan solo un año el gasolio agrícola estaba entre 0,40 y 0,45 euros el litro y ahora está a más de 1,40 esa situación es la que el gobierno no puede dejar pasar desapercibida y la que no se tiene que extrañar porque la gente salga a la calle es que el partido socialista el gobierno ha perdido ese mantra de la huelga que antes se enarbolaba cuando estaba en la oposición ¿no? el campo sale a la calle sí por fin el campo toma el asfalto las principales organizaciones agrarias también algunos partidos como Partido Popular y Vox junto con los productores del Toro de Lidia y los cazadores han exigido medidas del gobierno para paliar esta subida de todos los precios que acabamos de hablar antes y luego también tenemos y corto ya no, no, no no, no digo que finalizo porque no quiero no quiero extenderme el tema de la guerra de Ucrania ¿no? la guerra de Ucrania abre el debate también sobre la soberanía alimentaria y pone también sobre la mesa el diálogo para crear un nuevo modelo productivo que elimine esas cuotas de dependencia que tenemos con respecto a otros países tú decías antes ¿el gobierno no hace nada? yo creo que sí el gobierno está implementando una legislación ambiental que es excluyente que tiene muy poca visión social una ley del bienestar animal que está muy desorientada una problemática insatisfecha por parte del Partido Socialista que en estos momentos y con Podemos que están en el gobierno y que se olvida del 84% de la población que ocupa los territorios rurales y que tienen por tradición por unidad de crecimiento los toros la caza la agricultura la ganadería y el turismo rural y un montón de empresas y un montón de industrias que están vinculadas el campo en Madrid con miles de manifestantes don Guillermo yo sé que estuvo ahí usted que también ha bebido viene del campo de agricultores de gente del campo protestando y afirmando que no pueden más y que si no hay soluciones económicas que nos vamos a ver comiendo tierra eso es lo que dicen yo empezaría mi intervención recordando la fábula de que viene el lobo y esto es lo que se viene diciendo desde hace tiempo y claro este ejecutivo que tenemos y me gusta decir ejecutivo mejor que gobierno porque el ejecutivo es el poder ejecutivo dentro del sistema que tenemos pero el gobierno no gobierna y por lo tanto hablar del gobierno me parece que es una temeridad es un desgobierno total es un ejecutivo que se lleva muy mal con la verdad y está mandando mensajes desde hace muchísimo tiempo desde que está en el poder está mandando mensajes sistemáticos de que España va bien y hay muchos ciudadanos pues que esto se terminan por creerlo pero nunca nunca fue verdad porque este es un gobierno que no dice la verdad ni aunque se equivoque y por lo tanto tener en la calle en la manifestación de Madrid a 400.000 personas y decir que decir que son 150.000 es estar mintiendo aunque ha dicho eso que si no importa aunque son 150.000 que pasa que no hay que hacer las casas están mintiendo y encima encima para mí porque vi las imágenes y vi las pancartas que había allí era una manifestación transversal es decir donde había pues personas que pensaban de una manera y de otra lo que pasa es que eran personas enfadadas defraudadas con el ejecutivo que tenemos en estos momentos en España que lo mejor que podría hacer es plantar la división o convocar elecciones Madre mía Florentino y tú como has visto todo esto yo tengo una visión digamos voy a intentar decir analítica de la situación que no veo tampoco reflejada mucho en los medios y es que y es la siguiente observo que los políticos actuales están como muy alejados o disociados de la realidad del campo el campo está moribundo si es que en algunos sitios ya no está muerto sin embargo tanto en las organizaciones sindicales como en las cortes por ejemplo las instituciones como las cortes o las asambleas legislativas regionales no me parece apreciar la presencia de representantes del campo es decir por ejemplo estaban ayer antes de ayer era la manifestación estaban representes los de comisiones o los de UGT me parece que no los he visto en ninguna imagen entonces ahí hay una disociación absoluta entre los sindicatos tradicionales clásicos españoles o a lo mejor en general europeos o mundiales yo no sé cómo decirlo con el mundo del campo pero es que tampoco encuentro que haya una representación de agricultores y ganaderos como diputados en las cortes generales o en las asambleas en consecuencia están como aislados el mundo rural está un poco lo encuentro a mi parecer en mi visión de las cosas un poco como alejado de la realidad sociopolítica vigente de modo y manera que actualmente el campo se está gestionando por políticos que nada tienen que ver en cuanto a su identidad con ese mundo que desconocen es decir no lo han vivido probablemente no han nacido cerca del campo y si han estado allí se han alejado del mismo y en consecuencia lo tienen abandonado y lo que no se puede admitir entiendo yo finalmente y ya no y sí que en este caso claro se señalan ellos solos que son los que lo dicen o lo afirman que se pueda descalificar incluso insultar a la gente del campo tachándola de ultras no digo ni de derecha ni de izquierda porque no tiene sentido es que no existe el problema cuando están haciendo eso no existe el problema no se han acordado dice Florentino Delgado lo han tenido olvidado vamos a una cámara de Teletoledo de este programa también estuvo en esa manifestación del pasado domingo en Madrid en la capital de España una manifestación totalmente bueno pues pacífica como decía Guillermo de todas las clases que puede tener el mundo del campo vamos a escuchar ahora a los sindicatos porque si que hubo sindicatos los agrarios Asaja UPA COAG además también de diversas ideologías a los clásicos no a los clásicos le vamos a dedicar luego unos minutitos que se lo merecen también aquí a los clásicos a comisiones obreras y a UGT y a comisiones obreras y cuál era el sentir de los sindicatos agrarios que fueron a defender a Madrid a gritar lo que dice Florentino Delgado y lo que están diciendo aquí que está abandonado el campo esto es lo que dijeron Más de 500.000 personas se movilizaron el domingo 20 de marzo en defensa del medio rural agricultores ganaderos cazadores cooperativistas y amantes del medio rural marcharon juntos en protesta por las decisiones y normativas del gobierno que condenan al medio rural a la ruina y abandono Hoy el campo ha dicho basta en España de una forma tranquila sosegada si el gobierno no atiende lo que estamos diciendo hoy en Madrid y nuestras peticiones que las voy a resumir en dos es porque es un irresponsable el campo ha venido a decir basta ya de que nos chulen basta ya de que nos ataquen desde el propio gobierno basta ya de poner en riesgo la alimentación y el trabajo de muchas familias en España basta ya que se deje de viajar y empiece a actuar el presidente del gobierno y lo que tiene que hacer es quitar del gobierno a esos ministros que atacan al campo a la ganadería a la caza a los toros y al mundo rural en particular por lo tanto basta ya triplicamos el precio del gasóleo triplicamos el precio de los combustibles cuatriplicamos el precio de los fertilizantes y los precios se han desorbitado totalmente vamos a tener que malvender nuestras tierras y tener que pasarla a los fondos de inversión y quedarse los pueblos más arruinados de los que están también estamos para pedirle al gobierno que controle la especulación que está habiendo aquí ha habido un incremento injustificado de muchas materias primas que no tiene por donde cogerse nosotros no entendemos cómo puede ser que un producto fitosanitario valga tres veces más caro que el año pasado no hay ninguna justificación o un kilo de fertilizante valga más del doble o que por ejemplo el aceite de girasol se haya disparado de precio simplemente por el mero hecho de la declaración de la guerra de Ucrania no hay escasez cuando la haya sí que se podría producir esos incrementos si queremos una agricultura de futuro y una agricultura como nos dice la FAO que tiene que aumentar la productividad todavía más de un 52% se tiene que hacer una planificación basada en esas obras de regulación que necesitamos todavía que son embalses tras bases e incluso modernización de regadío una agricultura de futuro Antonio fíjate que grito daba Pedro Barato ahí porque Castilla-La Mancha ha estado muy representada porque ha habido muchos agricultores ganaderos cazadores gente del medio rural de Castilla-La Mancha ahí representada en esa manifestación y decía Pedro Barato que eche el presidente a los analfabetos por así decirlo que están gobernando o que están en los ministerios que no saben lo que acaba de decir Florentino que no saben gestionar y que se están no están ayudando al campo como es Florentino decía que no que no se no se conocía en absoluto la idiosincrasia del sector agrícola y ganadero en este caso pero es que me da la impresión Florentino que desconocen otros muchos sectores también por desgracia y en el caso del sector agrario y ganadero como bien decías esa ausencia de los tradicionales sindicatos es que el campo es muy peculiar en ese sentido está organizado desde el punto de vista digamos de sindical por decirlo así o de movimientos de una manera totalmente distinta a otros sectores como puede ser industrial ¿se pueden solidarizar? sí efectivamente eso está bien claro pero si te das cuenta pues de Asaja Coaj UPA es decir otro tipo de organizaciones que podríamos denominar sindicales que no son las tradicionales que están en otros sectores pero efectivamente UGT y Comisiones Obreras podrían apoyar de manera inequívoca estas reivindicaciones que yo creo que están ahí si es que lo estamos viendo en los supermercados es que si no existe una empresa que fabrique o produzca a pérdidas que es imposible ¿dónde están esas empresas? eso no existe y quiero decir una cosa nada más ¿cuántos serán los que se han reunido? 400.000 según la organización ¿cuántos bancos han roto? ni una cabina hoy se cumple precisamente un año de que el gobierno erradicó a Poliola el tema de los piquetes ¿verdad? casualmente y ahora invocan que pasa con algunos piquetes es curioso yo diría apuntaría sobre eso que dices tú es que yo no creo que la gente del campo ni siquiera tenga maldad por lo menos en ese ámbito de manifestación Carlos si fíjate el trabajo en el campo la agricultura la ganadería tiene una serie de circunstancias que la ataca que son intangibles que son imprevisibles que son inabarcables como las tormentas que arrasan las cosechas o las enfermedades como la brucelosis o la fiebre actosa que mata a las reses pero también hay otra serie de plagas cuyo origen es mucho más medible es evitable y sobre todo es remediable y son estas políticas que atacan al campo y que vienen de un sector muy concreto de quien cree que en el campo gobiernan los latifundistas no miren señores ministros a los que antes aludía Pedro Barato el campo no entiende de ideologías entiende de trabajo entiende de generación de empleo entiende de que es de sol de lluvia de la despensa de las ciudades en el momento en el que intentan atacar al campo porque piensan que están atacando a una clase social que viene representada por los señores de los caballos y de los sombreros ya se están equivocando porque el campo no entiende de ideologías el campo lo que necesita es respeto atención y apoyo y ese respeto esa atención ese apoyo tiene que venir principalmente de los que legislan de los que se encargan de redactar las leyes que protejan el campo que bajen el precio de los combustibles que protejan el precio de los cereales porque de esa manera va a ser la única en la que vamos a conseguir que las estanterías de nuestros supermercados estén repletas de alimento que no haya desabastecimiento y que lleguen a los supermercados de una manera rápida y sobre todo económica Guillermo pues yo creo que nadie convoca una manifestación si le va bien la vida si está contento si es feliz es decir es una evidencia que cuando se ha convocado esta manifestación en donde como ya se ha dicho aparecen personas que piensan de diferente forma es porque están con un descontento social grande que viene de atrás porque vienen anunciándolo desde hace años no se les ha creído y claro el agua ya llega al cuello y no se puede mantener esta situación porque no pueden trabajar para la ruina tienen que trabajar para vivir dignamente que es lo que tiene que hacer el sector primario y por lo tanto a nadie le apetecen los conflictos si han hecho esta manifestación es porque era necesaria era una situación insostenible el campo no es negocio vamos a seguir hablando de él enseguida vamos a una pausa no se vayan porque bueno una pausa no a escuchar unos buenos y a ver unos buenos consejos vamos a escuchar después de recoger las palabras de los sindicatos a los agricultores porque también había una cámara allí recogiendo pues su ese malestar que los cuatro estáis aquí también reflejando y vamos a hablar también de precios y de la leche y de algo que precisamente cambia la tendencia en regiones como Castilla-La Mancha es decir están esperando ayudas están esperando dinero otros países se están moviendo pero aquí en España de momento hay inacción en cuanto al gobierno central pero no hay inacción en Castilla-La Mancha hay una noticia que hoy se ha producido hoy martes 22 de marzo y que tiene que ver precisamente con los ganaderos del sector lácteo de nuestra región que si van a recibir ayuda mientras las de otras otras comunidades pues de momento no porque el gobierno central está como decimos en inacción enseguida ponemos ponemos en acción de nuevo más opinión más actualidad aquí en El Braserillo Antes he dibujado un escenario agrícola y ganadero en crisis por ejemplo la protesta que no cesa en España no se puede vender a pérdidas lo decía Antonio González Jerez al comienzo del programa de hoy ¿qué es eso de estar ordeñando pagando carburante echando pienso a las vacas cambiar las cubiertas del tractor y vender a pérdidas que el litro de leche siga a 0,36 se lo paguen así y les cueste a los ganaderos 0,40 o 0,45 de coste de producción ese litro se está pagando el pienso a 0,36 también no puede regalar su trabajo la gente del campo y algunos ya cierran aquí podemos ver otra inacción también del gobierno de Pedro Sánchez y del Ministerio de Agricultura el otro día un ganadero en televisión mientras tiraba de una cisterna al suelo de su explotación mil litros de leche algo tristísimo a ellos dicen que les corre por las venas la leche dijo una frase que no sé qué tal le sentaría a quien iba dirigida decía este ganadero de vacuno de leche yo no estoy tirando mil litros de leche lo está haciendo el ministro de Agricultura el señor Planas que ya ha tirado millones de litros y toneladas de leche y que ha hecho cerrar 800 explotaciones ganaderas en España y todo por esos precios de carburantes fertilizantes y tantas cosas que se necesitan en el campo Antonio es muy triste lo que nos has contado de ese artículo que vamos a poder ver nos vamos a desayunar mañana que has escrito antes de entrar aquí en el programa es muy triste y necesitan una ayuda muy urgente como está pasando en otros países tanto Florentino Carlos como tú tenéis precios de cosas que están ocurriendo en otros países y donde la respuesta Portugal Italia Francia Alemania es más positiva con la gente del campo claro efectivamente hablaban de esta mañana del transportista del combustible porque la medida que tenemos ahora encima de la mesa pero que no sabemos cómo se va a concretar y cristalizar son los 500 millones de euros para el tema del transporte bajar el precio del combustible pero no sabemos que pero ya sabemos que por ejemplo en Italia son 25 céntimos por litro en Francia 15 en Portugal 30 y en Reino Unido por ejemplo son 9 mil millones de libras si no son 500 millones de euros son 9 mil efectivamente de ayuda al campo a los transportistas del combustible si efectivamente decir que son primero medidas mucho más cuantiosas y que realmente pueden repercutir en el bienestar en este caso de los ganaderos y agricultores más datos tienes Carlos si en España Jesús hace meses que comenzó a aprobar medidas para frenar este incremento de los costes de la luz y de los carburantes por ejemplo por detallar algunos en Portugal el gobierno luso además de otras medidas ha decidido ya intervenir el precio del combustible y ha bajado el IVA del 23 al 13% en Francia se bloqueó el precio del gas hasta abril del 2022 y visto como esta situación con la guerra de Ucrania ya han anunciado que prorrogan este bloqueo hasta finales del año además dan un cheque energético de 100 euros a las personas que tengan bajos ingresos en su país además también a las personas que se dedican al sector transporte para compensar este aumento en el precio del carburante en Italia el ejecutivo italiano redujo ya al 5% el IVA del gas que oscilaba entre el 10 y el 22% en Alemania se ha recortado un 43% el recargo con el que los animales alemanes tienen que tasar las energías renovables además el gobierno regala un bono de movilidad para que las personas con menos recursos puedan circular en transporte público de manera gratuita en Irlanda la reducción de los impuestos sobre el combustible ha oscilado entre los 20 los 15 y los 2 céntimos dependiendo de si es gasolina diésel o diésel verde en Polonia el primer ministro de este país ha anunciado una bajada de impuestos y del IVA también del combustible entre el 23 y el 28% y en Gran Bretaña aunque Inglaterra se encuentra ya fuera del marco europeo tienen lo que llaman Energy Price Cap es decir un límite en el precio de la energía de tal manera que una familia media en Reino Unido no puede pagar al año más de 1515 euros y si es así pues el gobierno se lo compensa y por último en los Países Bajos han compensado también el aumento del precio de la electricidad con una reducción de todos los impuestos durante todo el año 2020 2022 perdón en el que estamos de tal manera que esto supone un ahorro medio a las familias de más de 400 euros mensuales luego vamos a hablar de las familias pero es que está todo relacionado es que está todo conectado vamos a hablar enseguida de transportes luego vamos a hablar de la economía doméstica vamos a escuchar a la gente del campo el otro día el domingo 20 de marzo en Madrid antes a los sindicatos la gente del campo los verdaderos protagonistas decían gritaban también que esto no puede ya continuar más ante la sangría sabemos esa noticia de última hora que nos comentaba aquí muy cercana en Castilla-La Mancha se están muriendo de hambre los animales dicen los ganaderos que tiene que ser una tristeza es un alarido y escuchar ese alarido de los animales que mueren por no poder darles de comer porque no les llega la comida porque los precios son muy altos es quizá la tragedia más grande pero está ocurriendo también en otras muchas explotaciones que cierran sus puertas es el grito del campo escuchen sectores como el cinegético o el de la ganadería de Lidia y la tauromaquia se encuentran ante normativas ideológicas y no técnicas ignorando la realidad de unas actividades imprescindibles para el desarrollo económico social y medioambiental de las zonas rurales no podemos permitir que el sector cinegético que mueve 6.500 millones de euros en este país que genera 200.000 puestos de trabajo y que alrededor de la actividad trabajan más de 5 millones de personas no podemos permitir que este gobierno acabe con ese sector que es motor y herramienta generador de oportunidades en el mundo rural la unión de criadores es la entidad que defiende los intereses de todo el sector de la tauromaquia más de 900 ganaderías con sus vaqueros sus mayorales su población fija y que han venido hoy vestidos de oro de plata de mayoral de aficionados de veterinarios todo lo que mueve el segundo espectáculo de masas en España y que aporta 140 millones de euros de IVA desatendidos ni una subvención ni una ayuda totalmente olvidados y además perseguidos ¿cómo se aporta al campo? siendo siempre abandonado no nos falló en la pandemia con la ayuda también de los transportistas lo pasamos muy mal ahora estamos en situaciones críticas y muy graves pero el campo va a reaccionar esta unión del campo es un antes y un después a partir de ahora vamos a solucionar los problemas del campo manifestantes procedentes de toda la geografía española de forma pacífica y apolítica reclamaron un trato justo para sus actividades y demandaron medidas para acabar con problemas como el aumento de costes los bajos precios o las políticas ambientalistas que llevan a nuestros pueblos a la ruina económica y social en nuestro caso somos comunidades de regantes y las principales reivindicaciones que tenemos son una serie de costes que estamos soportando sobre todo a nivel de energía eléctrica los costes se han multiplicado hasta por 5 solamente ahora de hablar del término de energía el término de potencia también porque ya es casi el 50% de la factura que son muchos impuestos esa es una de nuestras principales reivindicaciones también queremos que nos pongan dos tarifas una para cuando consumimos y otra en baja para cuando no consumimos esa es otra de las reivindicaciones venimos de un pueblo de Sevilla de Xilena de la agrupación de cazadores de Xilena y venimos a reivindicar nuestros derechos lo que nos están haciendo perder día tras día porque nosotros heredamos una afición nuestro compromiso es su conservación y vamos a dar hasta el último esfuerzo para eso estamos aquí para defender nuestro mundo nuestra tradición lo que heredamos de nuestros padres la caza la caza todo lo que engloba el mundo rural los taurinos ahí estaba Fermín Borges Florentino el campo sinceramente yo me fijo en valoro mucho la cuestión de la imagen pero la imagen que yo percibo yo me fijo en estas personas estas gentes y veo en ellos la piel curtida razón de más que acredita que son personas que están viviendo el campo no están en una oficina burocratizando son personas que me transmiten o así lo percibo yo lo que decía antes una cierta bondad son personas que no manifiestan digamos nunca ni agresividad ni violencia y sin embargo son descalificadas y a mí personalmente me alcanza la sensibilidad para sentirme no ofendido pero sí un poco diría que contrariado cuando he oído a unos políticos y no me importa se va a identificar ella sola cuando lo diga sin decir su nombre cuando descalifican a las personas que se manifiestan en este orden de cosas de extrema a derecha o de derecha a extrema que a mí me da igual porque ya está es un término tan desgastado que a nadie le afecta ni le influye cuando no piensa esa persona que así les califica o así se dirige a ellos que esta persona no tiene vacaciones nunca yo no conozco que el mundo animal o el mundo agropecuario por ejemplo disfrute de vacaciones yo he vivido a veces temporadas largas en el campo mi familia también es campera y yo he visto como parte de mi familia y de mis allegados son personas que no disfrutan de vacaciones jamás que yo he ido de vacaciones al pueblo y me encuentro que ellos no las tienen que disfrutan al mediodía de unas horas pero que por la manera tienen que levantarse de madrugada para atender y darles de comer para atender la huerta cosas semejantes me da igual la agricultura que la ganadería y en consecuencia me fastidia mucho oírles mira veo estas imágenes y es que son gente todos bondadosas que no tienen ninguna es lo que decía antes el curtido de la cara y termino por los datos que decía antes Carlos pues por ejemplo mientras en España estamos diciendo que se van a liberar o a destinar un presupuestar 500 millones dice la ministra hoy mismo lo he oído en la grabación dice que habrá que compartirlos con las petroleras o sea ni siquiera los da el gobierno entero mientras que en Alemania por ejemplo digo en Francia son 2.000 millones del gobierno francés que destina estos menesteres y en Alemania le va a costar 7.000 millones y aquí en España todavía aparte de que en Portugal en Italia etcétera hayan rebajado el importe de los combustibles hasta un 40% o 20 40 céntimos o 20 céntimos etcétera en España todavía no sabemos cuáles son esas medidas está esperando siempre que otros tomen la iniciativa porque esto parece que no saben gestionarlo Guillermo pero es que Florentino para que pueda el ejecutivo que sigo diciendo el ejecutivo mejor que el gobierno porque como no gobierna pues no le puedo denominar gobierno para comprender la problemática del campo lo primero que tiene que haber es ministros y ministras competentes ministros y ministras que sean que tengan una preparación adecuada para estar en el ministerio llevando una responsabilidad tan grande como la que pero si tienen directores generales y asesores y entonces sí pero es que muchos de los asesores y tú lo sabes porque conocemos algunos saben menos todavía que el ministro pero están somos el país que más directores y asesores tienen pero sí sí pero tienen asesores para cobrar y más ministros y ministras también tienen asesores para cobrar pero son personas que no conocen la problemática del medio rural porque no han salido de las oficinas porque algunas de las ministras que tenemos ya sabemos que vinieron de un supermercado de estar cobrando en una caja un momentito un momentito dejarme que diga una cosa porque en Castilla-La Mancha no es igual no es igual lo que está pasando en cuanto a este sector del campo concretamente Castilla-La Mancha ha aprobado hoy martes cuando estamos ya terminando el día hoy martes una ayuda directa de 1,4 millones de euros para ganaderos de vacuno de leche de esta región una ayuda muy importante para el sector que según ha destacado hoy el consejero de Agricultura de Castilla-La Mancha va a beneficiar a los cerca de 200 ganaderos de la región del sector del vacuno de leche es una ayuda directa con fondos propios del gobierno regional es decir no han rascado por ahí son fondos propios del gobierno de Castilla-La Mancha para compensar las pérdidas sufridas por este sector que está sufriendo en este año también y el año pasado con importes desde los 4.000 a los 10.000 euros por ganadero de vacuno de leche según el tamaño de la explotación pues oye bienvenida sea no Antonio esa ayuda que algo es para la maltrecha situación esperando que no sea la única aquí por lo menos hay sensibilidad aquí se les conoce o sea aquí en Castilla-La Mancha saben de los problemas que atraviesan protestaron también y se les ha escuchado en este caso Antonio se les atiende desde el gobierno de Castilla-La Mancha pues es que esa es la cuestión pero para eso hay que conocer exactamente el terreno que se pisa y Florentino decía antes es que la sensación que tenemos desde el gobierno central es que desconocen cada terreno que tienen que afrontar un problema en el cual surge cualquier problema y en el caso del campo pues es evidente con las ayudas al combustible pues todo parece un parche insuficiente en este caso y además fíjate que es en apenas 24 horas Moncloa ha pasado a decir que era una manifestación no sé de fascistas vinieron a decir más o menos y ahora a esos fascistas le da 500 millones de euros a ver si se aclara usted también un poco en congruencia Antonio pero fíjate para ser justos y para ser ecuánimes no solamente vienen esas críticas por parte de la izquierda o de la extrema izquierda que nos gobierna en ese gobierno o desgobierno ejecutivo de coalición yo estos pasados días he tenido un debate en Twitter con la que fue alcaldesa de Zamora que digo yo que Zamora algo de rural tendrá no se la conoce por su gran industria vicepresidenta de la Junta de Castilla y León y consejera de Empleo Rosa Valdeón una persona más doctora en medicina que tiene un poso intelectual importante en el que tildaban ya a estos manifestantes también como personajes de la famosa película La escopeta nacional quiero decir cuando intentamos dividir al campo que yo insisto en que no tiene ideología cuando intentamos enfrentar a los señoritos contra los obreros ahí ya estamos dividiendo una única reclamación que es que el campo necesita respeto necesita ser protegido y necesita ser ayudado Señores noticias de esta tarde los taxistas y el resto de transporte de viajeros se van a manifestar en muchas provincias españolas este domingo por el alza del combustible ya lo han hecho esta mañana los taxistas se han manifestado en el norte de España hemos visto en Galicia por allí han empezado las protestas también por la subida de precios y hemos visto incluso también a las ambulancias es la España que protesta está afectando a la falta de distribución en los mercados los transportistas están pidiendo al gobierno medidas urgentes para evitar que los paros se extiendan unos paros que ya están provocando en todo el país el desabastecimiento alimentario y comercial hoy lo ha anunciado Danone están a 24 horas muy poquito a muy poquito tiempo de cerrar sus factorías hay gasolineras sin suministro en algunas regiones también aquí en Castilla-La Mancha sin suministro entre ellas en Castilla-La Mancha antes hablábamos del campo Guillermo Muñoz Flores y los transportistas son una parte más de esta cadena de esa cadena campo transporte agricultura transporte supermercado muy fácil agricultura transporte y supermercado es lo que nos llega del campo y quizás estamos estamos hablando de los dos sectores más importantes de una de una sociedad y de un país como España que está fallando además ese suministro por la subida espectacular de precios de carburantes e impuestos a estos dos sectores nos estamos dando cuenta repito que son los dos sectores más importantes más vitales Guillermo más necesarios el campo la agricultura la ganadería la comida y el transporte no solo hablamos del transporte a los supermercados hablamos a los comercios al textil a lo que llega a las tiendas normales ¿no? Bueno todo está dentro de la economía está interconexionado es decir todos los sectores están implicados pero es evidente que el ámbito del transporte cumple una función de distribución de materias que si no llegan desde su origen al destino pues pasa lo que está pasando es decir un desabastecimiento que estamos viendo en algunos en algunas cosas ¿no? Solución es que y el gobierno mientras tanto pues mirando a la luna no se quiere sentar con los no puedo entender la actitud de la ministra Sánchez diciendo que no se reúne con quien ha convocado este paro porque no representan a la mayoría cuando eso parece ser que no es cierto están otra vez mintiendo porque el portavoz de la plataforma que ha convocado el paro del transporte Manuel Hernández dice en televisión dice que están representando a más del 80% y no se reúne con ellos al más del 80% de los transportistas entonces yo pregunto si una ministra no se reúne no se reúne con un sector en el que el portavoz y quien convoca la situación de paro representa al 80% con quien se va a reunir está demostrando una inestitud total es una señora que tenía que haber tenía que haber dimitido ayer o antes de ayer no puede seguir de ministra Florentino transportistas claro es que los pobres están vamos a ver enlazando enlazando perdona un dato a los espectadores es que la mayoría son autónomos ganan muy poquito porque les pagan por kilometraje les pagan por portes bueno pues es un oye pues ganan lo que tienen que ganar pero carburante cubiertas mecánicas no les llega a flor claro lo que yo que llama más la atención es que se pretenda que que mantengan digamos la actividad cuando los costes están tan altos y no pueden soportarlo ni pueden mantenerla sino que les conduce probablemente al cierre y que se les quiera convencer con una pequeña subvención que creo recordar que la repercusión por cierto de los 500 millones que estábamos hablando han hecho a alguien se ha molestado en hacer la repercusión o la división digamos entre los afectados los posibles afectados y resulta ser que si no me equivoco la repercusión les beneficia en un 0,4% o sea no en un 0,4% no en 0,4 céntimos por cada uno de ellos me parece menos el 0,04 bien en consecuencia además eso se lo comerían los impuestos que soportan porque no les bajan los impuestos ni les bajan los combustibles y por tanto como no hay medidas concretas del gobierno o de la administración o de las administraciones en su conjunto que alivien la mala situación de los transportistas es verdad que entonces sin perjuicio de que sean el 80% el 50% o el 40% que da igual el caso es que es un sector afectado por una circunstancia negativa que no les permite producir ni les permite mantener su actividad lo lógico es que se les incentive y estimule para lo contrario y que no se les castigue justo y que les dian justo donde más les duele es curioso es curioso que dos tertulianos de esta de esta mesa Carlos Bermejo y Florentino hayan coincidido Antonio en que se le ha culpado al sector del campo de ser de ultraderecha de los que han convocado y también el gobierno se ha quitado el muerto del medio diciendo la ministra Raquel Sánchez que también son de ultraderecha los que el hambre señora ministra el hambre es para los de la izquierda y para los de la derecha y para los de la ultraderecha y para los de la ultraizquierda con los que ustedes gobiernan el hambre es para todos el hambre es de todos como decía antes han pasado 24 horas de llamar a los ultraderechistas a darles una subvención que curioso pero es que es que vivimos en la política de la terminología si te inventas un término X si nos vamos al ministerio de igualdad ya ni te cuento ser incapaz de traducir algunos de los términos que tienen en su lo que no sería es como son incapaces los 700 o los 700.000 asesores que tienen para decirlo oye que es un tema ya muy desgastado pero no lo sigas utilizando pero sobre todo la sensación bueno sensación no es la percepción de que todo se improvisa o sea que no hay nada que esté que obedezca algo premeditado y con concreción se llama incapacidad incompetencia improvisación total y todo para salir del paso porque ven que su imagen como gobierno se desgasta y vamos a hacer algo y además en este caso en diferido dicen no lo diferimos hasta el día 29 no no hay con un punto más porque están esperando haberse tomado medidas antes de la Comisión Europea y los demás países para saber a qué atenerse siempre imitando a alguien siempre imitando a alguien en relación a todas estas protestas que estamos viendo las protestas de los ganaderos de los transportistas de los agricultores no tienen que ser ellos los que paren los que tienen que parar porque ya no les aguantamos más son a esos ministros y a esas ministras del gobierno que no tienen ni pajolera de lo que están haciendo y que a golpe de improvisación intenta salir o escurrir el bulto como bien ha dicho antes Antonio el gobierno ya no abandera el derecho a la huelga y llama piquetes de ultraderecha a los transportistas o sea ha dicho antes Antonio les llamas fascistas pero luego les das 500 millones pero yo voy un poquito más allá hace un año les llamaba héroes a los transportistas porque eran los encargados de llenar las despensas de los españoles en la pandemia y hoy un año y pico después les estás llamando piquetes de ultraderecha violentos bueno todas esas cosas que estábamos viendo pero fijaros que grave es lo que está pasando que la ministra de transportes de movilidad y de agenda urbana Raquel Sánchez ha dicho que va a responder con toda la fuerza del estado para ir contra estos piquetes que están protestando para pedirle al gobierno que mejore sus condiciones laborales el ministro de agricultura pesca y alimentación Luis Planas ha dicho que empleará toda la firmeza necesaria para que el abastecimiento de los ciudadanos se restablezca y han mandado a 15.000 guardias civiles a controlar estas manifestaciones ante lo cual tenemos que decir señora ministra señor ministro no son delincuentes no son terroristas son trabajadores que necesitan de su ayuda para continuar trabajando y por último y termino ya la ministra segmenta y vuelve a dividir una vez más y dice que no se va a sentar con los radicales violentos y ha pedido que no se legitime en esa mesa de diálogo hay mísiles de cabida quienes utilizan piedras, palos y clavos los mismos que rodeaban el congreso esto es lo mismo que rodeaban el congreso con palos quemaban pegaban a policía la derogación de esos ahora le viene mal la derogación de las autopistas bueno los cojo manteca los cojo manteca si que voy a un paquilín más allá no, no, no Guillermo Guillermo es que al paso que vamos y con las manifestaciones que están haciendo los ministros porque no solamente la ministra no sabemos porque no sale más gente a la calle ¿cómo va a decir nosotros alentamos esto? porque el ministro del interior también también está mirando la luna y está haciendo cosas y con las fuerzas de seguridad poniendo impedimentos y etcétera etcétera pero es que con las declaraciones que están haciendo es que van a terminar cabreando a la langosta y a los grillos o sea y una cosa que a veces nos dan nos dan la lección los demócratas nos dan la lección de que la democracia consiste en el diálogo que hay que dialogar y resulta que cuando tienen que dialogar no dialogan entonces ¿qué lecciones no van a dar si es que Guillermo ha citado al ministro del interior que precisamente ha sido objeto de crítica esta mañana en la rueda de prensa en la que he estado presente decían que se había puesto de perfil o que había desaparecido por una cuestión quería evitar esa imagen de los policías cargando contra los piquetes y después ahora va a cambiar esa imagen con los animales muertos o sea que vamos a ver qué hace Carlos en la acción esa superación Guillermo ha hecho una cosa muy interesante y ha sido esa reunión que ha tenido la ministra la ministra Raquel Sánchez pero no la ha tenido con los convocantes de la manifestación con el sindicato que aglutina más del 60% de los transportistas de mercancías por carretera la ha tenido con el Comité Nacional de Transportes por Carretera Comité me suena ya algo comunista ¿verdad? que representa solamente al 10% de estos transportistas por lo tanto está haciendo trampas la ministra cuando dice que ha llegado a un acuerdo de esos 500 millones para ayudar a los transportistas ha llegado a un acuerdo con un 10% solamente de todos los manifestantes ¿te das cuenta que no está haciendo oposición la oposición porque no estamos viendo bueno vemos las declaraciones normales de los partidos políticos luego vamos a hablar del Partido Popular de Feijó que sí que ha tenido bastantes avales para presentarse ya ese camino para dirigir el Partido Popular Florentino pero es la calle y cuando la calle está en la calle cuando la gente cuando la gente de la calle cuando el clamor de la calle eso pasa en muchos países ha pasado mucho en Francia en España somos más inmovilistas más inmovilistas pero ¿crees que de verdad fíjate transportistas los de las ambulancias los taxistas los del campo cuando empiecen los autónomos cuando empiecen también las pequeñas y medianas empresas ¿va a haber cierta ebullición o crees que vamos a seguir siendo inmovilistas? Bueno si algo se está demostrando en este caso ya lo había apuntado en la primera intervención es la manifiesta disociación que existe entre el sindicalismo clásico tradicional con las manifestaciones más espontáneas más autónomas individualizadas por sectores digamos particulares de los ámbitos de actividad agropecuaria que estamos observando de modo y manera que los sindicatos no tienen ninguna presencia ninguna relevancia y que han perdido digamos esa exclusividad de representación o de representatividad que siempre de la que siempre han venido presumiendo a efectos de representar a los trabajadores resulta que los sindicatos y los trabajadores del campo no porque el sindicato del campo tampoco está por cierto el de Andalucía déjamelo ahí déjalo ahí déjalo ahí me lo has puesto ahí como se las pone a la gente que en paz descanse porque vamos a publicidad y vamos a hablar de los sindicatos y tenemos unas declaraciones de Pepe Álvarez diciendo señores y señores algo que quizá no es que nos ha sorprendido porque ya la previa la acaba de hacer aquí en el destino la situación de los sindicatos que no hay que bajar impuestos no no muchos de los sindicatos tienen que bajar impuestos enseguida se lo enseñamos aquí en El Braserillo El Braserillo muy encendido como la calle como España totalmente encendida en todos los sectores a todos los sectores de la sociedad económica les afecta el paro de los transportistas el paro del campo el desabastecimiento en las en las estanterías de los supermercados última noticia grandes empresas de alimentación ha sido antes de empezar nuestro programa a las 10 de la noche han dado ya un último atún al gobierno y avisan van a tener que parar y cuando hablamos de grandes empresas de alimentación pues está desde el jamón york que ustedes comen todos los días o que se han cenado esta noche hasta el último zumo que nos tomamos por la mañana o el primer zumo que nos tomamos por la mañana huelga de taxistas de transporte de viajeros ojo con los transportes de viajeros porque incluso la gente no va a poder ir ni a trabajar si son las grandes superficies el pequeño comercio y el pequeño comercio claro es que no va a llegar nada antes de irnos vamos a otra vez al carburante tiene un dato muy interesante que me estaba diciendo ahora mismo Guillermo Muñoz Flores cuánto se lleva el gobierno de cada litro de gasolina es decir cuando ponemos un litro de gasolina de gasolina cuánto se lleva vía impuestos el gobierno el 56% y cuando el caso el 52 y si yo he hecho porque nosotros somos los españoles los que hemos echado 50 euros de gasolina pues también te lo digan lo mismo que se va y es siempre a la vida de la saga viene a trabajar Antonio Toledo y iba si venía si hace no sé 6-7 años por ejemplo me acuerdo que 60 euros tenía para 10 días 10 días y Carlos que ibas a la banca mucho ahora el doble igual con 50 euros llenaba el depósito y tenía para ir y volver yo he hecho de 20 en 20 porque nunca lo llevo hasta la mitad y cuánto se lleva hoy 22 de marzo el gobierno vía impuestos de 50 euros de gasolina de 50 euros se lleva 23 euros son impuestos 17 es el coste de la materia prima 9 euros el coste de la logística y la comercialización y un euro es el margen bruto del mayorista no echen la culpa a los gasolineros que no tienen culpa la gente que está trabajando en las gasolineras son los surtidores en las estaciones y el esport déjame que se están llevando muchas broncas no cuando usted pasa a la ITV la ITV es decir ese establecimiento de control que es una inspección técnica de vehículos se lleva muy poquito una tasa muy pequeña porque mucho de ese dinero va a las consejerías de industria de cada región a los ministerios de industria a gobierno e incluso les puedo contar que a pagar alguna que otra vez la nómina de los amigos de la guardia civil es que el impuesto de hidrocarburos lleva lleva cinco impuestos que lo que han sido son los que menos ganan lleva el IVA lleva el impuesto general el impuesto especial y el impuesto autonómico eso supone en el año 2021 supone alrededor de 20.000 millones de recaudación hacienda y de aquí al día y de aquí creo o he oído no sé estaré yo bien informado de que a los transportistas parte del impuesto del IVA y de la especial se les devuelve cuando presentan las facturaciones no lo sé bueno pero ahora están clamando los transportistas claman por bajada se acuse también de dar una información están clamando por bajada de impuestos típicos o tópicos o propios del gobierno es decir que son los gobiernos de Italia como ha contado Carlos Bermejo como ha contado Antonio González Jerez de Alemania del Reino Unido o de Italia o de Portugal los que han dicho pues nos quitamos el IVA claro no vamos a quitar el IVA estamos hablando de una bajada para un sector en un momento concreto pero lo que arregla un país será digo yo pues una bajada fiscal a la generalidad de los ciudadanos y que baje el IVA porque estamos hablando de un sector concreto como digo el transporte que es importante pero el resto de ciudadanos seguimos bajo el yugo del impuesto y mientras los transportistas claman por bajada de sus impuestos los sindicatos hay los sindicatos que decía antes Florentino pues señores el mundo al revés después de no saber nada de los sindicatos el 20 de marzo de los sindicatos no agrarios sino de los de toda la vida comisiones sobre la ciudad los clásicos los clásicos efectivamente nuestros clásicos de no saber nada de los sindicatos en la calle con los transportistas defendiéndolos o defendiendo a los trabajadores del campo si están los sindicatos agrarios sí pero pero a UGT y a comisiones obreras se les echa de menos pues en el asunto de la bajada de impuestos para que estos no no aboquen a la ruina y sobre todo al cierre de multitud de pequeñas medianas y en empresas y autónomos los sindicatos UGT y comisiones obreras sí están y sí se están movilizando sí se están quejando pero a la contra al revés de todo el mundo o sea nosotros vamos todos por la autovía pero los que vienen en contra son ellos están contra la rebaja de impuestos a la luz y a los combustibles recordemos que la ministra de trabajo colega de comisiones obreras ha premiado recientemente a los sindicatos con el doble de subvenciones en plena subida de la luz y el IPC según el secretario general de UGT el sindicato del partido socialista el debate no es bajar los impuestos no 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 hay que bajar los impuestos sino poder garantizar a los ciudadanos una solución por la vía del control de precios un argumento que lo que hace es ocultar al gobierno de nuevo lo que está haciendo que es recaudar miles de millones a través del IVA cuando hay momentos en los que como decía ahora mismo Antonio en los que si no se rebajan vamos al desastre de la economía de este país si siguen subiendo los precios el IVA el carburante la gasolina la comida la luz el precio de muchos productos que por cierto costaban menos el año anterior y a día de hoy todo cuesta mucho más la ropa por ejemplo también tiene un incremento los salarios han subido solo un 2% y los productos básicos han subido casi un 10% pues mientras todo esto pasa el compañero Pepe Álvarez y su compañero de Comisiones Obreras Unai Sordo también han considerado que impulsar una bajada de impuestos solo oculta la raíz del problema y la han tachado esa bajada para todos los españoles incluso de disparate la raíz del problema dice escuchen al secretario general de UGT la raíz del problema que dicen para millones de españoles es que si bajamos los impuestos se van a beneficiar mucho a las empresas Pepe Álvarez secretario general de UGT ahí le tienen Tenemos que huir de la simplicidad de bajar los impuestos como instrumento para bajar los precios en la práctica sabemos que bajar los impuestos quiere decir rebajar la capacidad que tiene el Estado de redistribuir la riqueza y aumentar los beneficios de las empresas El debate no es bajar los impuestos el debate es poder garantizar a los ciudadanos y a las ciudadanas una solución por la vía del control de precios El debate ahora es que no hay que bajar los impuestos la raíz del problema que dicen para millones de españoles es que los sindicatos se manifestaron contra el PP cuando la luz estaba a 70 euros megavatio hora hoy cuesta 544,98 megavatio hora lo que quieren es que el gobierno siga recaudando más lo que quieren los sindicatos es que no baje la luz el gas y la gasolina porque según ellos rebajar impuestos rebajaría la capacidad del Estado para redistribuir la riqueza Carlos Bermejo y aumentar los beneficios de las empresas no hay que bajar impuestos Mira comisiones y UGT son sindicatos de clase es decir son sindicatos horizontales los sindicatos horizontales son los que en su ideología tienen enfrentar a los trabajadores contra los empresarios en base a un concepto marxista de la lucha de clases comisiones obreras y UGT son Jesús un modelo caduco podemos hablar de otro tipo de sindicatos sindicatos verticales que aparecieron en el siglo XX en nuestro país en entrar a juzgar el papel que desarrollaron en la guerra civil pero sí que en el siglo XX colaboraron con el sistema defendiendo a los trabajadores obteniendo muchas ventajas para ellos como por ejemplo la seguridad social las viviendas protegidas o la desaparición prácticamente la desaparición del despido libre en la época de la transición llegados los años 80 se priman a los sindicatos de clase a UGT de comisiones obreras a Nicolás Redondo y a Marcelino Camacho y se cambian las huelgas por subvenciones a cambio de esa denominada paz social unas subvenciones que 30 años después siguen estando vigentes aunque no tanto el papel reivindicativo de estos sindicatos prueba de ello es que en España hay casi 6 millones de desempleados por lo tanto el papel de los sindicatos a la hora de negociar entre las empresas y los trabajadores pues está claro que es bien caduco decías tú que son contrarios comisiones UGT comisiones obreras digo comisiones porque lo de obreras lo he quitado ya prácticamente comisiones lo dejemos ahí que no quieren la bajada de impuestos claro es que ellos necesitan que el Estado siga recaudando cada vez más ¿y sabes por qué? pues mira te lo voy a explicar porque tengo aquí las cifras ellos se nutren del Estado con 12 millones de euros que están presupuestados a cargo de los presupuestos generales del Estado 8 millones de euros que les da el gobierno por su participación en órganos consultivos 2.300 millones de euros para financiar la formación de los trabajadores a repartir con la COE y con Cepime y era un número indeterminado y digo indeterminado porque la Comisión Nacional de Cuentas jamás ha auditado a los sindicatos cuando digo jamás digo jamás entonces hay un número indeterminado de millones de euros en subvenciones procedentes de las comunidades autónomas un número indeterminado por su participación en la negociación de los seres y un número indeterminado de millones de euros por su presencia en los consejos de administración Jesús gracias por los datos Carlos qué barbaridad qué barbaridad y encima no salen a la calle qué poca vergüenza qué poca vergüenza y sobre todo qué tomadura de pelo Antonio a la gente porque todos somos trabajadores todos somos autónomos todos somos pequeñas y medianas empresas pues tanto tú Jesús como Carlos pues se habéis dado en fin una serie de datos que son incontestables al margen de tecnicismos escuchando al secretario general de UGT yo creo que el común de los mortales escucha eso de los mortales me refiero al ciudadano de la que está cayendo y dices no me lo estoy creyendo lo que está diciendo este señor el mundo al revés efectivamente el mundo al revés y claro luego asocias porque lo dice en este momento cuando todos sabemos que se ha duplicado en la cuantía que perciben y dices bueno y yo creo que cuando hablamos antes del gobierno si no vive la realidad social que le toca vivir por lo mismo ocurrirá en estamentos como los sindicatos si no son capaces de adivinar en qué sociedad vive cómo lo está pasando la gente entonces para qué están yo tengo que decir que me parece bien que existan sindicatos creo que son necesarios para defender los intereses de los que defiendan pero deben existir sindicatos que funcionen con las cuotas de su afiliado no estoy de acuerdo con las subvenciones y con el dinero que se les da ni a los sindicatos ni a las patronales que también se les da y alguien me puede decir bueno es que en la constitución se habla de que bien pues a lo mejor hay que modificar esa parte de la constitución soy partidario de pagar impuestos pero de pagar impuestos razonables y lo que lo que hay que hacer es a lo mejor es gestionar mejor es decir no pagar tantos impuestos para gastar esa recaudación en los caprichos de un gobierno de turno porque eso me parece muy mal entonces que es lo que tienen que hacer cobrar impuestos necesarios razonables pero gestionar eficaz y eficientemente el gasto público y no despilfarrarlo es que asocian el el bajar impuestos aunque no va a haber recursos suficientes es que se ha demostrado en sociedades en países hay más consumo que efectivamente bajando los impuestos la sociedad funciona mejor es que esa teoría inapelable para ello de que eso es así ¿dónde está escrito? es que a mí lo que me da la sensación es que oigo a este señor y yo no estoy oyendo a un sindicalista yo estoy oyendo la prolongación de una intervención política de cualquier miembro del gobierno o del partido de los partidos que lo sostienen es el sindicato del PSOE no lo olvidemos bueno pues mala suerte pero yo es lo que veo o sea yo me abstraigo de posicionarme que si con el PSOE con cualquier otro partido político no no yo lo que estoy oyendo a este señor no es una intervención de un sindicalista sino de un político más y lo que he hecho en falta es que jamás estoy oyendo a nadie el estímulo de la iniciativa privada para generar la riqueza de donde surge la recaudación de los impuestos para luego poder redistribuir es decir yo tengo la idea muy clara yo creo que la administración pública las administraciones públicas es decir lo que es el estado lo que es lo público tienen que llegar y alcanzar todo aquello que la sociedad necesita primorosamente que es la sanidad que es la educación que son las grandes infraestructuras etcétera y el resto tienen que estimular la actividad de las personas de la ciudadanía para que se hagan mayor de edad y no tengan que pensar en que van a depender siempre de una subvención o de una ayuda del gobierno de turno que les esclaviza por otro lado porque les va a hacer digamos como se dice en el argor del voto cautivo le van a hacer cautivos ya permanentemente que es lo que buscan del voto para tenerle siempre cogido y amarrado porque va a depender de la subvención de 500 o 600 euros que le estoy dando todos los meses con lo cual se organizan dos o tres jóvenes suman 1500 euros alquilan una casa de 400 y viven pues majísimamente bien ¿no? entonces yo lo que he hecho en falta de estos señores es que confundan la generación de la riqueza que no la estimulan por ningún lado y si no se estimula la generación de riqueza ¿quién produce? y si no se produce ¿de dónde se recauda? si no hay producción es decir lo que se llama en el argor si no facilitan a las empresas que trabajen claro en el argor del capitalismo que ellos desprecian incluso mencionar pero es que es así el funcionamiento si no se genera esa riqueza no se recauda impuestos si no se recauda impuestos no se dispone de medios si no se dispone de medios ni das subvenciones ni generas empleo ni puedes atender las necesidades de la sociedad como la sanidad la educación ni nada de nada esa es la realidad y entonces concluyo cuando oigo a este señor ese alegato de que no hay que bajar los impuestos yo entiendo que no sabe ni lo que está diciendo o no le interesa saberlo sino simplemente apoyar al gobierno y punto y eso es una intervención política y de esa manera no representa a los trabajadores a ver hemos comprobado y lo estáis contando lo estáis contando muy detalladamente Carlos y todos vosotros que Italia ha bajado impuestos porque toca ahora porque estamos en una recesión en una inflación muy grande no solo en España que ha rebajado los impuestos a los transportistas de Francia y en Francia también que ha bajado el gasóleo para los agricultores ha bajado el gasóleo para los cazadores por cierto en Francia también ha bajado el precio de los piensos y de impuestos vinculados al mundo rural francés también en otros países y aquí el gobierno pues ha ofrecido a los transportistas una reducción efectiva en el precio del carburante equivalente a 500 millones y en otros países pues que se ha hecho pues otra cosa se han ido desactivando los paros por ejemplo en Portugal con una bonificación ha dicho antes Antonio del 0,30 euros por litro de gasóleo al igual que en Italia en Francia y que sí que han oído y han negociado sus gobiernos con el sector y mientras aquí pues Carlos sin acuerdo y los sindicatos que es el tema de ahora evidentemente haciendo el paripei de palmeros me parece una vergüenza a mí estos señores no me han representado nunca pero es que creo que tampoco representan a una gran parte de la sociedad trabajadora de este país porque es que no se dan cuenta que no son solo los de derecha los que están sufriendo esto los rojos también la gente de izquierda los fachas y los rojos como les gusta tanto decir a esta gente a ellos les gusta sí, sí, es así de claro para qué vamos a andar con tonterías Carlos Sí, Jesús mira en relación a lo que tú comentabas antes de las medidas que han tomado otros países europeos que nadie piensa que son unas medidas que acaban de tomar en el corto plazo es que esas medidas ya se comenzaron a tomar a finales del siglo XX por la mayoría de los países que antes hemos detallado se prolongaron a lo largo del año 2021 y ahora con la crisis de Ucrania pues se han incentivado todavía un poquito más hablaban antes hablabas antes del tema de los sindicatos y de la representatividad que suponen que para mí como tú has dicho antes es ninguna considero que es un modelo caduco incluso en su discurso ideológico más propio del siglo XIX que del siglo XXI en el que estamos más propio de dividir de enfrentar a la clase obrera frente a la clase empresarial cuando lo que está claro es que todos deberíamos de ir a una para sacar a la situación mundial del atolladero en el que se encuentra pero claro lo que adolece en estos sindicatos es precisamente de una falta de independencia del poder político sobre todo sustentada por una dependencia principalmente económica ¿por qué digo esto? porque fíjate frente a las cifras que decíamos antes de subvenciones etcétera etcétera se me ha olvidado comentarte que había que hay 4.800 liberados sindicales a los que de estos sindicatos de clase de comisiones de UGT a los que su empresa paga sin trabajar ni una sola hora y además hay 300.000 delegados sindicales que con sus horas libres que no trabajan en las empresas que les pagan pues también se están beneficiando y por último y ya termino dicen comisiones y sindicatos que tiene que haber un cambio radical del modelo productivo y yo les digo tiene que haber un cambio radical del modelo sindical tienen que recuperar la legitimidad de los sindicatos que fueron creados hace 200 años para defender los derechos de los trabajadores que hoy no hacen ¿sabes cuál es uno de los sindicatos más grandes que hay en España? Asaja Asociación Agraria Jóvenes Agricultores y aquí donde está Guillermo Muñoz Flores estuvo sentado hace dos programas pero te voy a hacer una pregunta ¿sabes lo que dijo aquí y también la escuché el domingo el señor Barato el presidente de Asaja que agrupa a más de 200.000 agricultores y ganaderos de toda España se quejaba el presidente de Asaja Guillermo aquí en este mismo programa y también lo decía el otro día y en todas las intervenciones que ha tenido que el salario mínimo que ha subido el gobierno que está fantástico se ha subido sin estudiar la temporalidad la temporalidad en el campo esa subida esos contratos que una explotación tiene que hacer cuando llega la temporada de vendimia de aceituna o del pistacho Valentino dice Asaja que suma un problema más económico todavía a la cuenta de resultados claro lógico totalmente lógico porque cuando se legisla y cuando se toman acuerdos se toman acuerdos generales no se baja al detalle y por eso pasan estas cosas lo que ha dicho que no se puede que echen a los ministros que no entienden que son analfabetos de esto claro pero es que eso sí pero al hilo de lo que decía Carlos cuando hay liberados sindicales eso supone pagar dos personas por un mismo puesto porque tienes que pagar al liberado y al que sustituye al liberado y ahora les hablo a ustedes que nos están viendo en el sofá esta noche o si nos ven a mediodía antes de comer este miércoles en la redifusión o el domingo por la tarde la economía de su hogar de su casa ¿cómo está? bueno ya hemos hablado hemos dibujado los precios del combustible la energía que están sometiendo a los hogares españoles a gastos por encima de los salarios mientras vuelvo a repetir gobiernos europeos emprenden medidas frente a la inflación ya hemos hablado de la gente del campo hemos hablado de los transportistas vamos a hablar de nosotros de los de a pie frente a esa inflación en España seguimos sin un plan de choque tampoco para las familias fue más que significativo sonrojante diría yo escuchar en el congreso Antonio González Jerez de los diputados que el enemigo externo es el culpable de todos nuestros males cuando saben perfectamente también los españoles que la inflación y la inacción no es de hace dos semanas cuando empezó la invasión de Ucrania que no es de hace dos semanas lo del campo lo de la leche lo de la subida del gas lo de la subida de la calefacción del combustible del pan de la leche de los huevos de la subida de la cesta de la compra en definitiva y también ya saben muy bien los españoles para eso están los medios de comunicación muy libres que lo cuentan que en cualquier manual de propaganda lo mejor es echar la culpa al de fuera están tardando ya en hablar de Franco todo llegará me río porque es que están tardando ya todo llegará ya nos pregunto como tertulianos a Florentino Delgado a Carlos Bermejo a Guillermo y a Antonio y a Antonio González ya nos pregunto como tertulianos pregunto como ciudadanos qué situación en lo doméstico estáis viviendo cómo estáis viviendo vosotros porque esto lo estamos sufriendo todos pues esto antes te decía que vivíamos la vida en directo en todos los acontecimientos que nos que ocurren a nuestro alrededor pero es que desgraciadamente estamos en una época de sobresalto continuo es decir te levantas un día y necesitas echar gasolina y vas a la gasolinera y ya te llevas el primer envite puede ocurrir como me pasó ese mismo día que recibí el valga de redundancia el recibo de la luz otro otro susto la calefacción y coincidió que la semana siguiente tuve que llenar el depósito de la calefacción es decir ya no sé no sé qué más me puede pasar que me manden obligado a la guerra de antonio perdona de ucrania no sé si en casa familia entonces claro más de un coche estáis pagando 200 300 400 euros de gasolina por supuesto 400 euros de gasolina al mes yo creo que es el día bueno y luego también mientras el sueldo se mantiene un 22 y pico estamos en un 7 y medio o más ya del ipc con lo cual eso cuando ha sido la gasolinera te han llevado el gasoil de la calefacción te ha llegado el recibo de la luz pero tienes que ir a la tienda a comprar y otra vez estamos en lo mismo como ha subido los tomates como ha subido los huevos es en nuestro día a día últimamente y cuánto llevamos con el tema de la luz con el tema de la luz ahora lo que la ministra ha propuesto era topar que se llama así ahora a 180 euros el megavatio ahora pero cuánto tiempo llevamos con esta historia pero esto viene por la guerra o cualquier excusa es buena para echar la culpa al empedrado como se suele decir Corentino economía doméstica bueno yo lo que no conozco evidentemente porque no soy un especialista esta cuestión al detalle pero me supone pensar en ello una angustia toda aquella familia que no disponga de un salario de un salario fijo es decir que sea un funcionario público alguien que esté trabajando por ejemplo en una gran empresa por ejemplo automovilística en la banca etcétera y que tenga que depender de un salario como autónomo pongo por ejemplo tienen que tener unas preocupaciones muy serias porque ya no es lo que dice Antonio ir a llenar el depósito de la gasolina y saber si te va a durar 10 días o 20 o no te va a llegar para hacer luego la compra del supermercado es que habrá veces que si los ingresos son discontinuos puede ocurrir que la angustia sea tan grande que tengan que recurrir a ayudas familiares que hayan dispuesto ya varios de ellos por asumir al sumarse la crisis proveniente de la pandemia con todas estas historias y que además en España solo volvemos al 2008 cuando los padres se hicieron cargo de los hijos pero como tú apuntabas antes tú mismo lo decías la inflación no ha subido solo como consecuencia de la de al 7,4% en España de la guerra pero si es cierto que desde que está la guerra ha subido me parece que se ha incrementado en ese porcentaje el parcial un 16% se ha ido incrementando dentro del global el parcial un 16% como consecuencia de la propia guerra entonces volviendo a lo cotidiano a lo familiar sinceramente ponerse en la posición de los autónomos que encima les suben la cuota cuando no tienen garantizado ningún ingreso de ningún tipo en ningún momento porque eso dependerá muy aleatoriamente de su propia actividad de si tiene continuidad o es discontinua es muy serio porque lo tienen que estar pasando muy mal hemos escuchado a un periodista que trabaja para un grupo una profesión liberal la de abogado la de Florentino Delgado y ahora nos vamos a publicidad y después a un tío joven y a un señor ya jubilado a ver cómo me dibuja cuál es la situación de los jubilados en general Guillermo Muñoz Flores y a ver cómo me dibuja la situación por ejemplo de Carlos Bermejo que es un autónomo de un autónomo y encima un tío joven que está estudiando o que está emprendiendo pues un primer trabajo y ya tenemos aquí a todo el estatus el arco iris social y sobre todo económico social que está sufriendo una crisis que nadie queríamos ver habíamos pasado una gran crisis después de la pandemia nos viene esto de la guerra y ahora mismo vuelvo a repetir es muy triste que esté en la calle el sonido el rugir de un pueblo de un país en el cual todos sus sectores están muy atacados y bastante casi casi al punto del precipicio en seguida aquí en el braserillo analizamos con los cuatro la economía doméstica y después muy importante han tenido en sus casas cierto polvo sahariano pues el sahara también es noticia ya no los venía esa calima anunciando pronto sabéis de nosotros pues el pedro el señor del ejecutivo el presidente del gobierno se ha metido en un jardín mejor que en un jardín se ha metido en el desierto del sahara enseguida aquí en el braserillo recta final en esta semana de marzo en este 22 de marzo del braserillo que ha sido muy intenso como toda la actualidad que ha ido brotando en los medios de comunicación incluso a estas horas de la noche también el gobierno va a buscar fórmulas que limiten la subida de los carburantes unas medidas que han dicho aquí en España que hay que esperarse hasta el día 29 de marzo que tendrían que ser consensuadas en el seno de la Unión Europea algo que no entendemos cuando en Portugal se las han consensuado ellos mismos en Italia en Francia en Alemania huelga pues es curioso hemos dicho que el sector del transporte de viajeros las ambulancias los taxistas bueno pues el sector la huelga total del transporte está a un paso más largo y más preocupante porque se van a sumar 50.000 camiones más se van a sumar al paro y el sector alimentario pues que ha estallado diciendo que la situación por el paro del transporte ya es insostenible hemos anunciado que va a haber cadenas alimentarias que van a parar la producción y al transporte de viajeros pues muy importante también las grúas de auxilio en carretera que también se van a manifestar el domingo por toda España es decir todo lo que se mueve se va a parar efecto dominó efecto dominó Antonio de verdad es que estas son las noticias de ABC mañana miércoles estas son las noticias de todo el mundo la invasión han oído ustedes hablar muy poquitas veces de guerra la invasión de Rusia a Ucrania ha pasado en segundo plano ya no es portada desgraciadamente en muchos en muchos telediarios pero ahí está ahí está y Pedro Sánchez ha dado también un giro le hemos dedicado un monográfico y al presidente del gobierno un giro preocupante con la soberanía del Sáhara y todo esto pues ha provocado otra crisis más en el gobierno central que algún palito o algún daño colateral nos va a caer a nosotros el partido socialista incluso ha sido siempre muy pro Sáhara esa zona de Marruecos que fue española y de la que nos fuimos debido en los años 70 a la movilización de la marcha verde promovida por el reino de Marruecos y para no tener líos algunos y algunos sectores incluso del partido socialista lo han visto con buenos ojos este digamos movimiento unilateral de Pedro Sánchez del que nos hemos enterado porque el gobierno de Marruecos lo ha dado a conocer pero para no tener líos pues Pedro Sánchez parece ser que escribió una carta o hay una carta al reino de Marruecos al gobierno de Marruecos al rey de Marruecos en este caso para decir que ellos bueno pues que más o menos que España se aparta de las condiciones que Marruecos quiera tener con el Sáhara Occidental pregunto y todo el mundo nos estamos preguntando ¿qué consecuencias va a tener que el gobierno de España haya renunciado a ejercer su responsabilidad como antigua fuerza colonial en el Sáhara Occidental dando su apoyo incondicional al plan marroquí de autonomía para el Sáhara Antonio? ¿qué consecuencias puede tener esto? porque Argelia ha dicho algo ya sí pero como se suele decir todas las cosas son por algo entonces explicarnos por qué en breve espacio de tiempo hemos pasado en este país de recibir o acoger de manera clandestina al responsable del frente polisario ahora manifestar una postura digamos que coincide con Marruecos que reconoce la soberanía del Sáhara por parte de Marruecos pues lógicamente estas cosas no son gratuitas alguna cuestión obedecerá incluso en la forma de plantearse parece ser que estaba escrito o digamos acordado que Marruecos hiciera el comunicado o sea nos enterábamos a través de Marruecos con lo cual eso forma parte de toda la estrategia claro si te das cuenta no muy lejos está Estados Unidos que defendía esa postura casualmente parece que hemos empezado a comprar más gas a Estados Unidos y no a Argelia es decir que ahora mismo yo creo que el suministro de gas de Estados Unidos me parece que ya ha superado el de Argelia es decir que todas las cosas son por algo evidentemente desde el punto de vista económico pero luego en el gobierno también esas consecuencias ¿tú crees te pregunto yo a ti que va a tener unas consecuencias de que su socio Podemos en este caso que apoya lógicamente la postura saharaui va a hacer algo al respecto me parece que me temo que no a ver el profesor porque se enfada mucho pero el apego al poder puede bastante más que la coherencia muy importante y no saben que hacer y hasta pueden dimitir hasta posiblemente fíjate no se han enterado yo tenía 10 años bueno Carlos yo creo que todos yo tenía 10 años cuando la marcha verde pero Guillermo aquello fue como he dicho para Franco en aquel momento dijo con su hermano Hassan dijo no quiero tener líos le montaron la marcha verde bueno fue con el rey Juan Carlos pero bueno también estaba estaba moribundo fue el año 75 cuando bueno pues Marruecos mandó un montón de civiles a un territorio español el Sáhara Occidental a un territorio español de 9 millones de metros cuadrados es un desierto muy grande con varios países y demás bueno y aquello fue por no tener líos crees que es lo mismo que ha pasado ahora que ha dicho Pedro Sánchez yo no quiero líos que Marruecos decida si eso quiere ser una autonomía o quieren una determinación o quieren anexionarlo o no a ver bueno esto tiene su historia la pregunta que me estás haciendo pero aquello fue un territorio español sigue siendo un territorio español la pregunta que me hace es un interrogante como vamos impresionante porque ¿qué piensas tú de esto? porque Pedro Sánchez en sí mismo es una incógnita entonces no sabemos por qué ha tomado esta decisión sí que puedo decir que España está relacionada con el Sáhara desde el siglo XV es decir concretamente desde el 1476 que un señor que era de Lanzarote el señor de Lanzarote don Diego García de Herrera puso allí los pies y constituyó un fuerte en el Sáhara en el desierto desde entonces España está relacionada con el Sáhara bien pero la política exterior de España desde que empezó la democracia ha sido siempre consensuada es decir no ha sido una decisión del presidente del gobierno de turno como ha sido en esta ocasión y además enterándonos de forma de la que nos hemos enterado es decir no ha consensuado esa decisión no ha consultado con los partidos no gobernantes no ha consultado con las cortes no ha consultado con el consejo de ministros ni lo ha tratado no ha respetado la resolución de las Naciones Unidas que hay una resolución que están obligados a cumplirla entonces las consecuencias ¿cuáles van a ser? pues en mi opinión no las sabemos pero nada a las güeñas ¿qué nacionalidad tenían todas las personas o tienen todas las personas nacidas hasta 1975 en el Sáhara? españolas y hablan también español o sea sigue siendo un territorio español es un territorio que que se lo hemos entregado por la puerta de atrás entre comillas se lo hemos entregado por la puerta de atrás al señor Hassan Florentino historia viva se abandonó digamos la soberanía española y la cogió o la tomó de esa manera tan peculiar como lo hizo Hassan II vamos a ver yo voy a darle otro enfoque para no repetirnos yo lo que veo es que en primer lugar lo primero que hay enlazando con lo que tú dices es que Pedro Sánchez es una incógnita y también es una incógnita que hay detrás que no sabe nadie por ahora claro porque parece ser que es una decisión personal y una decisión personal parece que es un abuso es un despotismo absoluto por parte de alguien que como tú dices no se ha entendido con nadie luego hay una cosa muy llamativa voy a ir por dos o tres partes nada más y lo más breve que pueda por un lado está la desunión del gobierno que sin embargo dicen que están unidos cuando Yolanda Díaz que forma parte del mismo y además nada menos que como hoy presenta se ha permitido el lujo de descalificar al propio gobierno con palabras textuales que dice que no comparte ni la forma ni el fondo y que el gobierno ha actuado con opacidad e incoherencia y que tengo a título personal una conversación pendiente no sé si me parece que con el poder y el lazo con Antonio y digo a que está esperando esta mujer para irse y yo doy una respuesta ¿dónde va a estar mejor? ¿tiene un sueldo público un sueldo final ¿dónde va a estar mejor? ¿dónde ha estado mejor antes? y luego la respuesta es no puede deshacer el gobierno aunque sean incoherentes aunque vaya contra sí mismo aunque forme parte del gobierno y hable mal de sí mismo porque una de dos y concluyo 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 decimos consecuencias por un lado está la cuestión política sociopolítica del propio polisario que anuncia no creo que sea muy grave pero anuncia que España queda inhabilitada para hacer cualquier papel o desempeñar cualquier papel de tipo mediador y que ha perdido la posición que ha tenido tradicionalmente de serlo el mediador natural como porque España según dice el representante del polisario no es un país cualquiera España es el país que ha estado desvinculado con el Sáhara desde los años que tú dices del siglo XV con aquello descubrimiento y tal y luego el gas por dos cuestiones que yo veo primero Argelia no creo que tome ninguna decisión muy extrema porque necesita venderlo y también de alguna manera aunque de forma quizá no tan directa como estamos hablando con Marruecos se da la dicotomía de que por un lado está Marruecos con Francia y nosotros con Marruecos con Argelia y a la inversa y ahora se están intercambiando los papeles y digo Estados Unidos está presionando mucho para ir cerrando está presionando mucho para que se traiga gas desde Qatar con esas influencias que él tiene por ahí por el Golfo Pérsico y no tener que depender si acaso tomase medidas drásticas a Argelia al respecto y finalmente y finalmente perdona la Comisión Europea que ha hecho pues venir a ser más o menos a mostrar un beneplácito comprensivo con España aunque pone algunos peros de que se cumplan las resoluciones de la ONU etcétera bueno una operación muy buenos argumentos Estados Unidos aliado de Marruecos la decisión que ha tomado el presidente del Ejecutivo es de una autoridad y vamos de Luis XIV totalmente es una decisión autocrática no ha pasado por ningún estamento es una decisión totalmente autocrática por eso no sabemos que hay detrás vamos a dejar que se defiendan que ha dicho el PSOE como se ha defendido el PSOE ante esta decisión de Pedro Sánchez antes de escuchar a Carlos Bermejo pues han dicho desde la formación que el Sáhara necesita una solución así lo afirmó ayer el portavoz del PSOE Felipe Sicilia vamos a escucharle en el programa electoral el Partido Socialista no hablaba de que tuviera que haber un referéndum de autodeterminación para el Sáhara hablaba de la necesidad de una solución que fuera duradera en el tiempo y que fuera una solución viable dentro del marco legal de las Naciones Unidas y que ambas partes el pueblo saharaui y el reino de Marruecos pudieran reconocer y pudieran aceptar eso decía nuestro programa electoral y eso es lo que seguimos manteniendo y lo que decimos es que la propuesta que ha hecho Marruecos de ese plan de autonomía que la hizo en el año 2007 a la que ya 40 más de 40 países han dicho que les parece una solución que puede ser seria que puede ser viable lo que dice ahora mismo nuestro gobierno que por cierto el presidente del gobierno es el que tiene la capacidad de decidir sobre política exterior por tanto no es una decisión como les digo que sea improvisada ni una decisión que tenga que consensuar más allá evidentemente de que la pueda compartir con el resto de miembros del Consejo de ministros y ministras pero le corresponde la política exterior decidirla al presidente del gobierno pero esta postura es una postura que ya manifestó el gobierno en el año 2008 en el año 2012 y en el año 2015 y es decir que el plan de autonomía que propone Marruecos para el Sáhara es un plan que nos parece serio que nos parece riguroso y que puede ser realista y viable y esa es una posición como digo que ya manifestamos y que a día de hoy volvemos a manifestar es lo que ha manifestado eso que acaba de decir es el argumentario del Partido Socialista Obrero Español que tiene que decir eso pero yo estoy esperando a mañana en el control al gobierno que es los miércoles a ver si Pedro Sánchez se atreve ir al Parlamento a las Cortes a explicar por qué ha tomado la decisión o le va a alargar el muerto al ministro de Asuntos Exteriores ayer bueno primero no va a hablar de la prensa ayer rehusó que ha declarado a la prensa no va a hablar el ministro de Asuntos Exteriores Guillermo probablemente o sea que no va Pedro Sánchez parece que no ahora pregunto quien ha tomado la decisión que quiere escuchar sobre Sáhara muy breve la reflexión que tiene Carlos Bermejo y ahora os pregunto sobre el gobierno de coalición de la otra coalición es decir que pensáis de todo lo que hoy hemos hablado o que están pensando o que tiene que decir Echenique como portavoz de Podemos Garzón Yolanda Díaz Carlos Bermejo Sáhara mira después de escuchar a Pedro Sánchez a la ministra Yolanda Díaz y ahora el portavoz Sicilia solamente puedo decir que es el argumento perfecto y acopable a ese don Sandalio jugador de ajedrez de Miguel de Unamuno que giraba en torno a la incomunicación humana y a todos los sucedidos que tenían que inventarse para disimular lo que estaba pasando una serie de preguntas en torno al tema del Sáhara y sobre todo a este giro preocupante con la soberanía de la que fue Colonia Española durante tanto tiempo la primera de ellas con respecto a lo que ha dicho Sicilia es verdad que el programa electoral del Partido Socialista hablaba de alcanzar una solución al conflicto se le ha olvidado decir al señor Sicilia que remalcaban mutuamente aceptable y respetuosa con el principio de determinación del pueblo saharaui eso lo dijo Pedro Sánchez y lo firmó en su programa que presentaron los socialistas a las elecciones del 2019 dicho esto ¿ha entregado Pedro Sánchez el Sáhara a Marruecos? Sí ¿alguien además del PSOE apoya esta decisión a las exigencias seculares de Mohamed VI? esto nadie es más ni siquiera en el PSOE todos entienden este arriesgado movimiento ¿por qué en este momento? bueno pues porque interesa a varias de las partes afectadas podríamos hablar de España de Marruecos de Argelia de la Unión Europea pero sobre todo ha dicho antes Florentino a Estados Unidos y no tenemos que olvidar que la semana pasada Alemania dijo algo muy parecido el nuevo canciller a lo que ha dicho hoy Pedro Sánchez ¿qué gana España? pues en el corto plazo estabilidad hoy en el futuro posibles acuerdos con Marruecos en terrenos que tengan que ver con el gas y sobre todo a medio plazo coloca a España en una posición de hub principal del suministro de gas natural argelino para Europa y otra cosa que puede pasar con Ceuta Melilla que esa es otra cuestión bueno eso también lo tenía claro se acabó reivindicar Ceuta Melilla porque en ese compromiso con Marruecos por lo visto se ha negociado la no inclusión de estas dos ciudades autónomas españolas en el país a la UI además también ha dicho comprometido el rey Mohamed VI que va a abrir estas dos ciudades al resto del territorio marroquí tanto a moradores como a comerciantes fin de las reivindicaciones de las aguas territoriales de Canarias y corte definitivo a la llegada masiva de las pateras tenemos que recordar que esa llegada masiva y descontrolada de las pateras en los últimos meses ha traído a las costas canarias a más de 5.000 migrantes procedentes de Marruecos a ver chicos que me tengo un minuto me están diciendo nada más es que os tengo que preguntar es que en un minuto no podemos hablar de la coalición el conflicto que arrastramos desde hace casi 50 años España se gana la amistad de Marruecos pero al mismo tiempo pues como habéis dicho pues enemista no solo con el pueblo Sahara Saharaúi sino también con Argelia un socio estratégico que es el principal suministrado nos ha recordado del gas que importa a España y que este sábado llamó a consultas al embajador en Madrid y Argelia pues que pretende incluso ya ha dicho subir a España el precio del gas y dentro de toda esta amalgama al frente no tiene que decir algo más pero por favor 10 segundos yo veo un efecto positivo importantísimo para España un efecto interno PP y PSOE van a estar de acuerdo siempre en que nunca habrá derecho de autodeterminación para el Paripasco y para Cataluña puesto que no lo va a negar para los Saharaúis y lo va a autorizar para estos Echenique ha dicho Antonio que el PSOE es como el Partido Popular ya han intentado con ese mensaje con este tema de Sahara también tildar que todo el mundo de la derecha tiene la culpa de lo que está pasando en el Sahara posición ahora mismo como veis los cuatro os pregunto posición de ese gobierno de coalición de la otra pata es decir Yolanda Díaz los comunistas Izquierda Unida Unidas Podemos Podemos Antonio en todo esto en la subida de combustibles todo en general Podemos siempre se opone a todo aquello que ellos mismos terminen aprobando en la mesa del Congreso vamos del Consejo de Ministros empiezan oponiéndose pero siempre lo aprueban yo creo que es una regla y cada decreto para ellos es una prueba de fuego de su coherencia si o si no es que no sabes pero es que como he dicho anteriormente tienen tanta dependencia de estar en el gobierno que jamás jamás van a decir que no es así su capacidad de aguante los ministros es infinita Guillermo tienen doble cara una de cara hacia la prensa para hacer declaraciones que no estoy de acuerdo que no me parece bien que es decir pero sigue apoyando chirría pero luego apoyan y sobre todo lo hacen como Yolanda lo hace por por responsabilidad es decir no deja el sillón no está de acuerdo con este tema pero el sillón no lo dejo por responsabilidad Carlos muy breve en este juego de trileros al que ya nos tiene acostumbrado el gobierno incluso la terminología de la carta que Sánchez manda al rey Mohamed VI es copiada literalmente de aquella que mandó ya Rajoy en el 2012 y en el 2015 para que no le pueda nadie decir desde la derecha oigan mira es que usted está diciendo perdone le he copiado los párrafos literales de la que Rajoy mandó al rey Mohamed VI en el año 2012 y 2015 y antes en el 2008 Zapatero también reconoció esa posibilidad de que se fue una autonomía Sáhara fue una autonomía del reino y para terminar Feijóo presidente de Galicia con el 96 99 Antonio 60 el 99,6 de los avales de avales que va a presentar para ser presidente del Partido Popular y después candidato del Partido Popular a las próximas elecciones dejará Galicia lo tiene clarísimo pero en ese ínte también vamos a vivir en todas las regiones de España en todas las provincias pues la delegación por parte de Feijóo de no sabemos si nuevas caras nuevos candidatos no candidatos Feijóo en todo esto de lo que hemos hablado la verdad que hemos dicho es la calle la que está protestando es la gente la que está protestando tu opinión del respaldo de Feijóo y el nuevo PP bueno que se veía venir y que debería ser así como salida natural más lógica Antonio nada yo creo que la gran diferencia es que Feijóo va a llegar a presencia del PP con una capacidad de experiencia de gestión que otros no han tenido ni Casado ni Rajoy tiene mucha experiencia pública eso está clarísimo yo creo que es una gran diferencia un titular por sus hechos les conoceremos ya veremos cómo resulta el invento el de Feijóo dices uy no es nada optimista y Carlos ¿cómo va a ser el nuevo Feijóo? ¿cómo va a ser el nuevo PP? bueno hay dudas también entonces no puede ser igual Feijóo en Galicia que en el resto de España como candidato electoral en una región de mayoritariamente voto popular pero no quedamos que Casado la mayor fuerza política hoy en día sigue siendo el PSOE pero no quedamos que Casado es historia y lo es y lo es lo que no sabemos es el futuro será mejor señores hasta aquí este análisis de la actualidad que a todos nos preocupa y esperando que las cosas mejoren en todos los aspectos y en todos los sectores agradezco que los ver mejor muchas gracias por tu presencia placer buenas noches Valentino hasta la próxima buenas noches saludo a mis pueblos del Guasierbas y al Barreal también el pueblo de Antonio a la meda a la meda de la sagra y no sé por qué te llevo aquí al Barreal de Tajo gracias Antonio saludos a mis paisanos me estáis obligando a saludar al casar de Talavera y a Gamona en todos esos pueblos en todos los aspectos en todos los hogares en todos los sectores primarios y necesarios de este país para poder vivir con tranquilidad sin sobresaltos y que esa cosa que llaman bienestar la podamos disfrutar en siete días volveremos a encender el bracerillo con más noticias con toda la actualidad y con más opiniones hasta entonces cuídense mucho por favor e intenten ser felices y